¡Ahora yo no te vuelvo a prestar nunca mis cosas! ¡Ay, Lee! ¿Por qué no tienes nada que prestar? ¿Y lo que te presté ayer? ¿Pero qué me prestaste ayer? ¿Qué me prestaste? ¿No te acuerdas cuando llegaste a platicar conmigo? Sí, sí me acuerdo, pero ¿qué me prestaste? Te presté atención. Y es mucho más fácil prestar un triciclo que prestar atención a las idioteses que tú dices.